A.M.L.O. presentó el programa de becas, Benito Juárez. Gobierno de México. En Tejupilco, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su llamado a la unidad, al trabajo conjunto de todos los mexicanos. El partido ahora es México, dijo. Es el momento de la reconciliación, no dividirnos, tenemos que trabajar juntos, no pelearnos, tenemos que actuar con fraternidad, no olvidar que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, es estar bien, la verdadera felicidad es estar bien con nuestra conciencia, y la verdadera felicidad es estar bien con el prójimo, dijo López Obrador. Ejército apoya a M.L.O. en la creación de la Guardia Nacional al lado del gobernador, Alfredo del Mazo apuntó que en su gobierno habrá apoyo total a la educación porque es el camino al desarrollo de todo país. Para llevar las opciones hasta donde viven los jóvenes, en esta región, anunció que habrá una nueva universidad en el municipio de Lubianos. Los jóvenes del Estado, señor presidente, quieren seguir estudiando y también quieren tener la oportunidad de estudiar cerca de sus viviendas, en esta región del Estado los jóvenes quieren becas y quieren universidades que estén cerca de sus casas. De nuevo agradecer la gran sensibilidad social y el compromiso, indicó Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Les quiero dar una noticia a los de Lubiano, va a haber universidad, ¿saben quién lo pidió? Todo lo que tenga que ver con educación, ya lo dije, no hay límite. Todo lo que tenga que ver con educación va a tener apoyo siempre porque la educación es la base del desarrollo de los pueblos, mencionó López Obrador. Gobierno de México Foto AMLO presentó el programa de becas Benito Juárez del 9 de febrero de 2019 para los niños y jóvenes del país. Se presentó el programa de becas Benito Juárez para educación inicial y básica 6.700.000 becarios, desde recién nacidos hasta los 15 años de edad. Recibirán 1.600 pesos bimestrales. 4.100.000 estudiantes de bachillerato igualmente recibirán 1.600 pesos cada dos meses. Atendemos demandas, no debe haber intransigencia. AMLO para estudiantes de educación superior hasta de 29 años de edad. Se entregarán 300.000 becas por un monto de 2.400 pesos. El presidente señaló que dio la instrucción para que se diera mantenimiento a la carretera que va de Toluca a Ciudad Altamirano, Guerrero, porque este viernes hizo ese recorrido por tierra y notó las malas condiciones del camino, pero este sábado se sintió apenado de que cuando venía a Tejupilco ya había cuadrillas haciendo los arreglos, lo cual podría interpretarse como que sólo se arreglan los caminos cuando el presidente va a pasar por ellos. Aclaró que no es así, que ahora ya no hay esa simulación que se daba en tiempos pasados. Como, dijo, lo retrata la película, Calzón Cine, se la recomiendo, hay una buena película que se llama Calzón Cine Inspector, buenísima, de como cuando iba a llegar una autoridad a un pueblo, inmediatamente hasta patines les ponían a los militares retirados, los vestían de honor, y si visitan el hospital, sacaban a los pobres enfermos que habían ahí, que no eran atendidos, las camas todas abandonadas, ponían camas nuevas, metían de enfermos a puro pesista, para que el jefe llegara y viera que el hospital estaba bien atendido, eso ya no, lo estoy diciendo aquí, porque nos están viendo seguramente en otras partes, se va a transmitir este acto, para que ningún funcionario simule, que ya no se le engañe al pueblo, dijo López Obrador. La misma recomendación hizo en un vídeo difundido en sus redes sociales, grabado en una fonda de Tamascaltepec, donde comió quesadillas en su trayecto a Tejupilco. Un trayecto en el que fue notoria la presencia de policía estatal. Con información de Carmen Jaimes JLR, seguir leyendo, localizan 11 cuerpos en fosas clandestinas en Sinaloa.